Lamentablemente el sábado a la noche, cuando Cristian llegó a la casilla donde está la torre para cambiar las películas, porque en esta cuarentena estaban pasando películas para la familia, y se encontró con, bueno, que estaba forzada la puerta de ingreso, y faltaba un DVD, dos televisores, un pendrive, y los destrozos, que bueno, lo único que pudo rescatar él son fotos, no hay filmaciones ni nada. Gracias a Dios se ve que llegó justo, porque los malhechores tiraron todo en el pasto, y por supuesto, bueno, se hizo la denuncia correspondiente, vino la policía científica a tomar lo que pudo, datos y huellas digitales para ver si se podía esclarecer. Pero bueno, creo que lo más triste de todo esto es el mal momento, llegar, encontrarse con todo destrozado, ¿no? Claro. Esto que me comentás, ¿en qué horario fue? ¿Y en qué sector...? No, Cristian a mí me avisó tipo 10 de la noche, pero el cambio de película era más de alrededor de las 21, y muy temprano, y bueno, en esa zona el día anterior ya había habido disturbios, y la policía como que estaba detrás de algunas personas en actitud sospechosa, se escucharon tiros, pero bueno, nada, la gente, en cuarentena estamos todos guardados, y era tipo 12, una de la noche, con más razón nadie vio nada, ¿no? Así que bueno. ¿Y qué tipo de destrozos realizaron? Porque más allá de que se robaron el DVD, imagino que para robarlo tuvieron que romper algo, ¿no? Claro, bueno, el tema de la puerta del frente, eso no lo consulté con él, lo que sí pude ver son los destrozos de arrancar los aparatos electrónicos para poder llevárselos. Claro, claro. Se ven los cables, se ve todo, y sí, más allá de todo eso, es llegar y encontrarse, ¿no? Con todo, porque todo lo material fue recuperado, ayer la transmisión de cine fue normal, pero bueno, es el mal momento, y la inseguridad creo que le queda a uno después de haber sido protagonista de un hecho de esa naturaleza. Sí, para nosotros más o menos imaginarnos, ¿dónde está ubicada la torre de transmisión? ¿Está en el centro, está en zonas lejanas? ¿No hay cámara de seguridad por la zona? No, no está ni en el centro ni tan alejado, está en la parte, digamos, centro-norte, centro-este, noreste del pueblo, detrás de una escuela primaria. Claro, ¿no hay cámara de seguridad por ahí cerca? No, 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 porque pregunté eso, si no tenía el canal, no había puesto cámara hasta ahí, porque me dijo que no, Cristian. Bueno. Pero güey, que uno me dijo, nunca, esto sí lo charlamos, nunca pasó nada, porque no hay nada de valor. Y nada que le sirva al común de la gente para ir a robar en ese lugar. El tema es que al ver dos, armar el set, digamos, de cine, se ve que eso le llamó la atención, no sé. No, no, pero evidentemente, en este tipo de cuarentena, los hechos que están pasando, por ejemplo, aquí en San Litoval también, y sobre todo lo que vamos a decir como antecedentes ahí, la policía tiene un registro más o menos, si hay algún tipo de incidente, ¿quiénes son las bandas que merodean por esa zona? Imaginen una localidad con Humberto Primo, de todos se conocen, también la policía debe tener conocimiento de más o menos, ¿quiénes pueden llegar a andar merodeando por esa zona y este tipo de actitud de vandalismo, no? Sí, el tema es que la policía actúa, yo no voy a decir la verdad, aquí en Humberto Primo, en muchísimos casos la policía actuó, pero a las 12 horas los delincuentes están libres nuevamente, o sea que acá volvemos siempre al nudo, que es la justicia. Claro, claro, sí, sí, indudablemente que... Porque el malhechor vuelve a actuar, vuelve a robar y vuelve a cometer ilícitos, ¿sí? O sea que no se cura con que lo tengan demorado 12 horas, no se curan, tienen que tener dos años de investigación con un millón de pruebas para prenderlo y dictaminar alguna sentencia. Pero bueno, sí todos sabemos quiénes son, dónde están y todo lo demás. El tema es que, bueno, siguen estando por la calle y nosotros guardados.